Estos delincuentes que mataron el jovencito Joshua Fernández, que eso ha estado muy en la palestra, eso es un crimen de la justicia dominicana, un crimen de la justicia, ¿saben por qué? Miren lo que dice aquí, Luis, que fue el último que se entregó, aparecen cuatro asaltos en los archivos de la policía, chiquito en uno y a mano armada, mírenlo aquí, mírenlo aquí, que no es un invento de Omar, mírenlo ahí, y miren los sujetos aquí, miren los sujetos aquí, esos sujetos en cuatro asaltos y uno en otro asalto, a mano armada, ahí narra todo lo que se llevaron y a lo que asaltaban y todo, entonces yo le pregunto a ustedes, y ustedes mismos deben de preguntarse, si esos sujetos que han cometido cuatro asaltos ya no han suelto, si por esos asaltos esos sujetos hubiesen estado en la cárcel como debían de estar, que era el único sitio que debían de estar, ese muchacho estuviera vivo, ese muchacho estuviera vivo, pero ¿qué sucede en República Dominicana? Dominicana, que te agarran un delincuente 15, 20 veces y a los dos o tres días tú lo ves en la calle, entonces así no se puede, así no se puede combatir delincuencia, que tú te hartas de asaltar y de atracar, ese tipo lo dijo, cuando hizo el llamado de que hay doctorcito y que si no le enseñaban la cámara y no se entregaba, él dijo, yo he participado en pilas de asaltos, como cuando usted dice con orgullo, mira yo saqué un 90 en la nota, o pasé de curso, ese tipo estaba diciendo con orgullo que ha participado en pilas de atracos, pues ese tipo si hubiese estado preso, que era el único lugar donde debía estar, esa muerte no se produce y hemos visto eso reiteradamente en la República Dominicana, delincuentes que cuando lo sueltan van y matan gente, pero ¿y por qué soltarlo? Para que maten gente buena, para que maten gente estudiosa, para que maten gente trabajadora, es otra cuestión con la pareja que amenazan a las mujeres, oye te lo sueltan para que vayan y maten las mujeres, coño pues si están amenazando a las mujeres, mantén ese hombre preso hasta que esa vaina se le vaya, pero este país es reincidente en cometer los mismos errores, en tropezar con la misma piedra, esa muerte es de la justicia dominicana, porque pudo haberse evitado, porque es un tipo que ya ha participado en cuatro asaltos, que busca en la calle, que busca en la calle, entonces si hubiese estado preso como debía, que debió estar preso, por todos esos desafueros y por todos esos actos delictivos, esa muerte no hubiese ocurrido, lamentablemente.